¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y así podría seguir haciendo preguntas. Pero hay una respuesta muy concreta para algunas cosas. ¿Por qué estamos vivos? ¿O por qué sabemos que estamos vivos? Lo sabemos porque saboreamos. Oleemos. Vemos. Oímos. Oímos. Tocamos. Es decir, a través de los sentidos somos conscientes de que estamos vivos. Pero, a veces, no somos conscientes de esos sentidos. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando delante de una cámara. Yo sé que si no estuviera la cámara delante me pondría o bien a pensar en algo y entonces tampoco podría disfrutar de esta mandarina. Simplemente voy a intentar sentir y disfrutar el sabor de lo que me queda de la mandarina. A ver si es posible. 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 Gracias. Disfrutar de los sentidos es disfrutar de la vida. Disfrutemos. De la vida, como decía una profesora mía de teatro, son unas cortas vacaciones. Gracias.